Lo primero que tengo que hacer es pedirte perdón. No, pero no hace falta, Pepe. En serio. No, no. No, él es mi hija y yo me siento responsable por lo que hizo. Pero si usted no sabía nada. Ya me pide. A vos... A vos te pasó algo muy grande, muy fuerte. Yo sé lo que sentís. Yo lo sé. Y todo el mundo te dijo que pararas. Y vos seguiste adelante. Y le diste, le diste, y buscaste, buscaste... Y encontraste. ¿Eh? Y eso yo lo valoro mucho. Yo no hice lo mismo. 35 años me perdí. 35 años de la vida de mi hija. Yo le agradezco que me diga esto. En serio. No, no tenés nada que agradecer. Vos... Vos hiciste lo correcto. Vá. ¿Y vos cómo estás? Tengo como un montón de sensaciones distintas, ¿no? Que se me cruzan por la cabeza. Pero estoy feliz de que voy a ser papá. Esa es la verdad. Me alegra mucho poder irte a decir eso. Pepe, yo sé que hay mucha gente que está sufriendo en este momento por todo esto. Pero ya se va a acomodar todo, estoy seguro. Es una cuestión de tiempo nada más. Ciro. Ciro. Por favor. Quiero saber cómo estás. Bien, bien. No, no pasó nada. Está todo bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, estoy un poco apurado. Ahora me tengo que ir. Perdón, ¿eh? Eh, bueno. Está bien. Gracias, igual. ¿Luki? Ciro. ¿Todo bien con... ¿Todo bien con Ciro? Yo, ¿todo bien? Sí, Lucas, sí. Es algo entre Ciro y yo. Ah, bueno. Por ahí se enteró lo tuyo con Pablo y se enojó como... Eh, mirá, mejor no te contesto. Tenemos que ver cosas de trabajo. ¿Me acompañás? Si es trabajo, no me puedo negar, ¿no? ¿Cómo me la complicaste, primita, eh? ¿Yo te la compliqué? Sí. Ahora Julián ya sabe todo. Bueno, ¿y a mí qué me importa, Julián? Gabi. Ay, una pequeña curiosita. Decime una cosa. ¿Fue el médico el que te buchoñó? No, no. Fui yo. Yo hablé con Marcos y se lo dije. Ah, bueno, no. No, si vos sos muchísimo más tonta de lo que yo pensaba. No soy como vos, Gabriela. Ah, ¿no? No. ¿Qué hiciste? Que estés arrepentida. Ay, pobrecita. ¿Le jugaste una arrepentida al chongo musculoso y te perdonó? No estoy para aguantarte, por favor. Me vas a tener que aguantar porque ahora Julián cree que yo no soy confiable y se lo va a decir al juez. Cree que yo sabía todo. Y es la verdad, vos sabías todo. Pero le dije que no. Y le voy a seguir diciendo que no, ¿está claro? Y vos también le vas a decir que no. Ah, Gabi, ya está. Ya perdimos todo, ya está. Yo no perdí. Si vos crees que vos perdiste es un problema tuyo. Yo sigo en la batalla. Vas a decirle que no a Julián, ¿está claro? La verdad, no puedo creer que seas tan egoísta. Ay, el muerto se ríe del degollado. Ni siquiera me vas a preguntar cómo estoy, cómo me siento. ¡Mala! Estás sola, abandonada, como una perra. Eso estás. Bueno, basta, basta. Me cansás. Ay, sí, me canso. Sí, por supuesto. Me voy. Te vas. Te vas ya. A mí no me toques. Te vas, Gabriela. Te voy a decir una cosa. No te olvides de todo lo que hice por vos. Sola como un hongo te vas a quedar. Sola como un hongo te vas a quedar. Y siento que otra vez estoy a la deriva. Tienes que volver a empezar. Sabiduría pura. Cuando uno no encuentra la salida, tiene que volver al punto de partida donde se sentía más seguro. ¿Estás hablando de Marcos? ¿Y de quién, si no? Marcos es parte del problema. Por favor. Por favor. ¿No te das cuenta que Marcos y vos tienen que vivir este amor que tienen allí atascado así? Bueno, ahora tienen el camino liberado para vivirlo. Él está deshecho, Emilio. ¿Y vos? Yo siento que hay algo que se rompió entre nosotros. Ajá. Como... Es como si ya no... No podemos volver a ser los mismos. Ajá. Los que éramos con... Con esa pasión y... Con esa alegría. No, no, no van a poder, por supuesto. Porque el de ustedes era un amor así, muy flojito, ¿entendés? Un amor así, la babita. No me cargues. No, no. Estoy hablándote en serio. Y yo te estoy hablando en serio también. Victoria Fernández. Cuando me llamás por el nombre y el apellido, ya sé. Hola, pa. Hola, pa. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo entraste? ¿Cómo voy a estar? Pa. ¿Eh? Yo... Venía a pedirte perdón. ¿Perdón por qué? Porque yo te insistí, te insistí, te insistí con Noelia, ¿viste? ¿Y qué? ¿Y vos la querías a Noelia? ¿Qué tiene de malo? Yo también la quería. Sí, pero... ¿Y quién se me imagina que va a ser capaz de hacer una cosa sin nadie? Ya está, ya pasó. No, lo que pasa es que... Ya está, ya está. ¿Sí? Y cambiémosle tema porque no tengo más lágrimas, hija. Vamos a ver eso. Te amo. Yo también. Te amo, viejita. Qué chiquito. Fuerte, no lo estoy fuerte. Soy nenito. ¿Cómo puede ser que tengas alguna duda sobre Marcos? Ustedes tienen que estar juntos y ser felices comiendo perdices. De verdad no sé cómo hacer para volver a empezar. Ay, Bicu, con una sonriza. Te pones un poquito de perfume, besitos por todas partes. Nena, ¿qué querés que te explique yo? Emilio. Ay, pero obvio. John, ¿a qué vine acá? ¿A qué vine a decirte? ¿Qué querés? Ay, pobre Victoria, pobrecita Victoria. Malo Marcos. Marcos es malo mal. No, señora. Yo de ninguna manera me pongo mi ropa de calle para nada. No sé cómo hacer. No sé cómo se vuelve a empezar. El amor es como andar en bicicleta. Uno no se olvida nunca más, ¿entendés? Pero esta vez te vas a tener que ajustar el cinturón de seguridad porque el amor de usted no va en bici. Va en un alto de carrera. Sexta y a fondo. La silla no está bien. Esos trámites yo ya los hice, ¿eh? Estoy chequeando nomás. ¿Qué pasa? ¿Estoy bajo sospecha? ¿Te podés? Es una formalidad, Lucas. Nada más. Bueno, bueno. ¿Qué onda? ¿Al final estás con Pablo o no? ¿Qué? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Bueno, yo sé que estás trabajando, que no me podés contestar. ¿Querés que te conteste? Sí, quiero que me conteste. Sí, bueno, sí. Obvio, sí. Estoy saliendo con Pablo. Estoy saliendo con Pablo. Y te trata bien, digo, ¿está todo bien con él? Está como bien, está muy bien. Te cuento. Sí, es un divino, es un amor, es re simpático, me trata muy bien, me cuida, me quiere, me es fiel. Buenísimo, buenísimo que te felicito. ¿Y vos con el dúo? ¿Con Lola? Re bien, re bien, re, me está yendo re bien. Ah, ¿y con Tian, cómo le fue? Re bien, re bien. Seguro nos llama porque no sabe lo bien que nos fue. Ah, te felicito. Bueno, gracias. ¿Terminamos? Sí, no te torturo más. Gracias. ¿O no es una bomba lo que te conté? Ay, pero te digo que la bomba la tengo sola, panza. Bueno, pero prometeme que no vas a abrir la boca, te vas a callar. A nadie se lo contaba, a nadie. ¿A quién se lo voy a contar? Ah, bueno, pero vos sos medio estómago resfriado. Ve, pipi, pipi. No hables de estómago, ay, pasa. Está bien, perdón, 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 no nombro el estómago, ya está, ya está, perdón. Ay, pobrecita, Victoria. ¿Y Marco? ¿Y Marco? Marco, no sé cómo está. Está más triste que mi tío Pocho cuando lo sortearon para la Colima, no sé, está una pintra fumada. ¿Y ma? ¿Qué dijo ma? Uh, está destrozada, ¿eh? Sí, ay, pobrecita. Y no lo vi a Pepe. Debe estar rompiendo piedra con las manos, Pepe. Pero yo no puedo creer que una mujer sea capaz de semejante cosa. Ah, ¿viste? Uno está pensando que los problemas que tiene uno son muy tremendos, muy tremendos, pero no. Después aparece una cretina como esta y te hace ver la vida de otro color. Sí. ¿Sabés qué? Igual, de alguna manera, es muy lindo lo que decís, ¿no? Sí, pero es eso, mi reina, lo que te quiero decir, que vivamos la vida ahora, juntos, felices. Sí, viní tú, Rizzi. Tenemos proyectos, sueños, deseos, amor, nos tenemos a nosotros, seamos felices ahora ya, ¿eh? ¿Puede ser? Ahora no puede ser. ¿Qué? ¿Otra vez la panza? Oh, espérate. Está bien. Ya, no aguanta. No, no, pará. Mi amor, mi amor, te... Tomá, te traje carbuncitos, ¿sí? Ay, Dios mío. Al final son dos mentirosas, Gabina Elia. Gracias. No se hacen cargo de sus hijos. Una no cuida al que tiene y la otra no cuida al que está por venir. No entiendo, Juli. Cuando hay problemas de paternidad, ¿sabes quién paga el pato? Los chicos. Es así. Sí, totalmente. ¿Cómo está, Nano? Nanito está por unos días en la casa de Gabriela y ya se viene conmigo. Bueno, menos mal, menos mal que no esté más con Gaby, porque esa mina... No me haga ni pensar. Ay, Dios mío. Lo llevé ahí por un tema de seguridad y, bueno, porque Paula justo se fue. Ya, ya me voy a acomodar. Pará, pará, Juli. ¿Y si te lo cuido yo? Pero vos trabajás. Y vos también trabajás. Cuando vos no podés, lo cuido yo. Claro, está buenísimo. Y también le puedo manciar a mi vieja. Seguro se reprende. ¿Te parece? Sí, ¿por qué no? ¿A vos no te parece? Sí, los payanos no quieren acomodar. Pero estás loco, Juli. Hay confianza y Nano es como un sobrino para mí. Yo soy muy feliz cuidándolo a él, de verdad. Probemos. Dale, dale. A él le va a encantar. Estamos bien aspectados. Esto va a solucionarse por la vía judicial. Y decía adelante. O sea, el abogado va a hablar hoy con el juez, directamente. ¿Y el juez qué va a hacer? Bueno, va a hablar. Es una metáfora que va a hablar, un eufemismo. Va a hablar en árabe. Lo va a coimear, lo va a engrasar. ¿Para qué? Para que en el país de las medidas cautelares, el juez dicte una medida cautelar y meta todo en el freezer. Y ahí los que se tienen que poner las pilas y sudar son los de la otra parte. ¿Me seguiste? Perdón. Esperá un poquito. Andá con el abogado, Barrios. ¿Me estás escuchando? Andá con el abogado. Fijate que todo está en orden. Cualquier cosa me avisás. Dale. Dale que no puedo parar. ¿Mete? Ok. ¿Qué pasa, Gisela? Si están hablando de un tema legal de la empresa, me parece que yo también lo tengo que saber. A mí no me importa lo que te parece o lo que no te parece. Yo voy a decidir cuándo tenés que informarte y enterarte de algo. Y ahora ocupémonos del tema por el cual te llamé. Trajiste la carpeta, ¿es esa? Sentate. Marcos. Emilio. Ah, sí. El mismo que viste y calza. Hola, Emilio. Hola, Marcos. Porque esperaba a alguien más. No, no, pero me imagino para qué viniste. Te digo una cosa, Emilio, el horno no está para vos. ¿Eh? La verdad. Así que dejame que... Bueno, no, no, pero tengo que terminar el auto. Pero, Marcos, voy a ser franco, directo y sincero. Bueno. Porque como decía mi vecino, cuando yo era chiquito en Quilmes, no hay mal que por bien no venga, Marcos. Sí, sí, estoy tratando de pensar así, pero lo que pasa es que, Emilio, nos costó mucho a Victoria y a mí dejar de lado el amor que sentimos. ¿Entendés? Entonces... Bueno, pero ustedes daban la vida al uno por el otro, Marcos. ¿Es que eso cambió? No, no cambió. Bueno, entonces hay que retomar. Bueno, sí. Hay que encontrar el camino. Tampoco es fácil, ¿no? Porque sí hay que retomar así. Bueno, el amor es como andar en bicicleta, Marcos. Uno puede pasarse una vida sin andar, pero una vez que se sube de nuevo a la bicicleta, uno empieza a pedalear. Sí. ¿Entiendes? En el amor todo es retomar, Marcos. No es fácil. No es fácil. Yo sé que no es fácil, porque Noelia le dejó muy bien trabajadita la culpa a usted y a Victoria. Los dejó llenos de represión. Y si sabré yo lo que es la represión. Ustedes sufren de solo imaginarse a solas, usted y Victoria. Exactamente eso, seguramente lo que sentimos con Victoria, lo que vos decís. ¿Qué va a bajar los brazos, Guerrero? ¿Usted va a bajar los brazos? No, no baje los brazos. Hágame caso. Agarre la bici y salga a dar una vueltita. Pedale, pedale, pedalemos, pedalemos, pedalemos. A lo mejor se lleva una sorpresa. ¿Qué haces acá? Estoy desesperada. Hice muchas cosas horribles y siento mucha culpa y tengo miedo. ¿Miedo? Sí, miedo, miedo de que le pueda pasar algo al bebé o... No sé, hice muchas cosas malas, papá. Ay, hija, hija, por favor. No tengo dónde ir. Y tengo miedo de lo que pueda llegar a ser. ¿Me puedo quedar? ¿A vos te pasa algo? A mí no me mientas. No, Ale, no. Me compré una almohada nueva, la almohadonero, ese que pasa por acá. Es dura y me... ¿entendés? Me dejó... Buscate otra excusa más creíble, por favor. Bueno, de todo el listado que tenía, me pareció la más creíble. Pero si vos no me decís lo que te pasa, Terquito, yo no te puedo ayudar. No me pasa nada, Ale. Te juro que no me pasa nada. No, no, no. Dale, en serio te digo, te noto raro. Hace días que te noto mal. No sé, disperso, como para adentro. No me das ni bola. No, bueno, hay días que no tengo nada que decir. No hay pedidos, no hablo, no tengo información para dar, ¿entendés? ¿De qué te reís? Si vos hablás hasta por los codos, nene. Bueno, estoy en esos días como tienen ustedes, ¿viste qué? Bueno, 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 bueno. ¿Qué es malo? Bueno, si es un día malo, entonces... Es bueno. Con más razón, tenés que confiar en mí. Dale, contame qué te pasa. Ahí tenés razón, ahí tenés razón. Dale. No puedo, porque... Dale, pero mirame a mí a los ojos. ¿Puedes mirar acá? Por eso no puedo hablar con vos, porque cada vez que hablo con vos, que me producí como estética, como chispazos. Estática, nene. Bueno, me das cosas. Bueno, ¿me vas a decir sí o no lo que te pasa? Bueno, sí, sí, sí. Lo que a mí me pasa. Victoria. Perdón, perdón que entré así de una, pero... Necesito hablar urgente con usted. Es algo muy, pero muy importante. Salga a traer al escritorio, por favor. Por favor. Venga acá, acá. Pálese acá. Venga, venga. Venga para acá. Sí, sí, sí. La espero, la espero. ¿A qué vino, Marcos? Brenda, permiso. Eh, yo no hice ningún pedido, así que no... Sí, no, no es por ningún pedido. Bueno, estoy ocupada. Lola, ¿qué pasó? No te voy a robar mucho tiempo. Dale. Gracias por lo que hiciste. Llegaste en el momento justo cuando estábamos cantando para Tian y a Lucas le salió todo mal. ¿Por qué hiciste eso? Fue a propósito, ¿no? Ah, ¿de qué hablas? ¿Quién nos dijo que no? ¿Contenta ahora? Tomá. Está bien. Justa para comer la hora. Gracias. Estaba pensando al mediodía hacer una tarta de brócoli con queso y cebollita. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Y a la noche, no sé, una carnecita al horno. Con papa, calabacita, ese tipo de cosas. Sí, me parece bien. ¿Sí? ¿Te parece bien? Bueno, entonces voy a hacer las compras. Pa. ¿Qué? Perdóname. Está bien. Está bien. No, no está bien. No está bien. Yo sé que hice todo mal y lamento mucho todo lo que pasó. Te lo juro. Perdóname. Cuatro veinte. Gisela. Sí. No hace falta que supervises la entrega de repuestos. Lo hago yo. Después te lo presento en un informe muy prolijito, muy detallado. Gracias. Son muy amables. Pero yo cumplo órdenes. Estoy trabajando. ¿Querés estar conmigo o es una orden de Montalbán para que me controles? No es una orden para que te controles. Yo estoy supervisando a todo el mundo, no solamente a vos. No veo mucha gente por acá. Eso es terrible. Déjame ver esta para mí. Hola, buen día. Sí. Eh, Jiménez. Sí. Julián Jiménez. Sí. Domínguez. ¿Qué tal? Oficial de justicia. Vengo por la tenencia de su hijo. Tengo que informarle que el juez dictó una medida cautelar. O sea, el abogado va a hablar hoy con el juez. Directamente. ¿Y el juez qué va a hacer? Bueno, va a hablar. Es una metáfora que va a hablar. Una eufemí. Va a hablar en árabe. Lo va a coimear. Lo va a engrasar. ¿Para qué? Para que en el país de las medidas cautelares, el juez dicte una medida cautelar y meta todo en el freezer. Pensé que los plazos eran más largos. Sí, sí, son más largos. Esto es una medida cautelar. Fija la posición hasta que salga la sentencia. Ah. Mientras tanto, el menor, Mariano Jiménez. Sí. Queda bajo la custodia de su madre. Nosotros dos nacimos para estar juntos, Victoria. Sé que no va a ser fácil, que al principio cuesta, pero en la vida las cosas se aprenden los golpes. No hay ninguna duda de eso. ¿Por ejemplo? Andar en bicicleta. Sí, vio que al principio uno arranca con las dos rueditas y después cuando se las sacan, se cae para un lado, para el otro se estrella contra la pared, pero uno aprende para siempre. Emilio estuvo con usted. Sí, sí. ¿Con usted también? Me habló de la bicicleta. Ah. Sí, la verdad, la verdad que es un capo, Emilio. Y me tiró la posta. Me tiró la posta. ¿Usted? ¿Qué? Por confianza, Diego. Piensa que... Piensa que nosotros... No, 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 yo no pienso nada. No, no, no. Es algo que... Que lo siento acá. Lo siento acá en el corazón y... A su ritmo, a mi ritmo, de a poquitito. No tengo ninguna duda que las cosas... Van a ir para adelante y... Y nos vamos a morir juntos los dos. Vamos a llegar a ser viejitos los dos juntos. Vamos a formar una familia. Yo nunca dejé de amarte, Marcos. Ni por un segundo. Yo tampoco. Nunca dejé de amarte, mi amor. Victoria, ¿podés traer el mail? Uy, perdón, qué torpe. Vi abierto y no golpeé. No hay problema, Francisco. No hay problema. Francisco, estamos hablando de un tema personal. Está todo bien. Marcos me estaba contando algo sobre mi papá. Bueno, bueno, no me expliques nada, por favor. No, pero digo, sería la hora de ir partiendo. Para el almuerzo. Sí, en dos minutos estoy. Te espero en el auto. Gracias. Listo, chao. Marcos. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Se va a morfar con el chabón. Bien. Nace una nueva amistad. Más madera, ¿eh? La felicito. ¡Eh, qué lindo! ¡Eh! ¿Algún problema, señor? Marcos Guerrero, ese es mi problema. ¿Te cuesta abrazarme? Todo me cuesta, hija. ¿Y está bien? Está bien. Yo me lo busqué y sé que te va a costar mucho perdonarme. No, no, no es así. Sí, sí, es así. Yo le estaba haciendo a Leo lo mismo que te hicieron a vos. Deja todo así. Pensá en tu bebé. A mí me hace muy bien estar con vos, pa. Y... Me gustaría pedirte algo. ¿Está? Marga, ¿qué? ¿Puedo volver a vivir con vos? Yo no quiero estar sola en mi casa. No me va a hacer bien y no le va a hacer bien al bebé. Yo reconozco que me equivoqué y que fue una locura pedirle a Marcos que formara una familia conmigo. Y yo estoy muy arrepentida de todo lo que hice. ¿No querés? ¿No querés que vuelva? Esta siempre va a ser tu casa. Siempre. ¿Por qué el juez actuó tan rápido? ¿No es que la justicia se toma sus tiempos? No es así. ¿Por qué esta sentencia? A ver, ¿por qué? No, esto no es una sentencia. Esto es una medida cautelar. No resuelve la causa de fondos. Claro, no resuelve la causa de fondos. Pero resulta que mi hijo se queda con la madre. Cuando tendría que estar conmigo. El abogado de su ex mujer presentó un informe en el que dice que usted está amenazado. La seguridad del menor es lo más importante en estos casos, señor. Claro, la seguridad. Usted si quiere puede apelar la medida. Consulte con su abogado. Ahora le pido que por favor me firme la notificación. Firma, Julián. Firma que lo podemos solucionar. Buenos días. Buenos días. No puedo creer, no puedo creer que me esté pasando. No te preocupes que se pueda apelar. Si permites tanto, Gabriela está con Nano. Y me juega sucio. No para de juzgarme sucio. Tengo que hablar con ella. Sí, pero primero calmate. Así hablas tranquilo con ella. ¿Por qué pones cara de mosquita muerta? ¿Qué te haces la sorprendida? Si lo hiciste a propósito. Yo no lo hice a propósito, Lola. Fui al bar y no sabía que estaba Lucas cantando. Menos con vos y menos con Tián. ¿Y para qué fuiste entonces? Fui porque... para... Fuiste para arruinar todo, Brenda. No, ¿sabes qué? Mirá, no quiero hablar con vos. No quiero discutir con vos. No tenés nada que hacer acá. No, está bien. Está bien. Yo tampoco quiero discutir con vos. Pero te quiero decir algo y espero que se te grave bien acá. Yo con Lucas voy a seguir cantando. Y si no se nos da confianza, se nos dará por otro lado. Pero vamos a seguir juntos. ¿Quedó claro? Creo que sí. A mí lo que me pasa... ¡Ay, ay, ay! ¡Dale! Bueno, bueno, estoy remando un titán y con dos chisitos, ¿entendés? Bueno, 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 pero no sos un nene, terco. Dale. No, 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 obvio que no soy nene. Manejo y... Bueno, ¿me podés decir qué te pasa? Ah, no, 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 bueno, no, no. Así no, así no puedo. Te digo la verdad. En serio, no digas nada mejor. Bueno, 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 quedemos así, quedemos así. ¿Te dijeron algo de mí? ¿O algo así? Sí, sí, no. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entendé, se fusionó. ¿Sí o no? ¿Sabés qué, Terquito? ¿Sabés qué? Descarga todo solo. Soy un boludo. A las nueve lo del terco, ¿eh? Dale. Anda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estoy buscando a Brenda Bandy. ¿Y vos quién sos? ¿Y vos? Mirá, la nueva disposición de la empresa es que hay que identificarse, así que... Bueno, Pablo, el novio, decíle. ¿El novio? Sí. ¿Querés que te muestre el documento? Está en nuevo. No, no, no hace falta. Bueno, voy a hablar con ella a ver qué dice. Bueno, gracias. ¿Qué haces acá? ¿Y a vos qué te importa que hagamos acá? Te estoy vigilando. Ah, sí. Sí. Y contame cómo es eso. Yo sé que andás en alguna. ¿Qué decís? Que te vi lo traer en la calle con un pibe que si no es un tranza le pegan el palo. Si te llamo a las 4 de la mañana es para arrancarte la traga porque no me gusta. Este es un avión, vieja. Este es un avión. Un avión que necesito. Un avión para volar de acá. Están diciendo cualquier cosa, loco. Vos sabés que tengo razón. Vos no tenés ni la más mínima idea de lo que estás hablando. Ya vamos a ver si tengo idea o no tengo idea. Mirá cómo me preocupo. Lo preocupate. Preocupate porque él lleva a pasar algo a Brenda y te juro por mi vieja que te arruino la vida. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Gabriela? Yo no sé. ¿Podés? Pará de hablar. Gabriela, ¿me podés escuchar a mí? Dejá, dejá Nano en lo de Isabel y andá para Valderterco que quiero hablar con vos. No, tiene que ser ahora. Quiero que sea ahora. ¿Me podés escuchar? Yo sé que vos estás en alguna. Vos no tenés ni la más mínima idea de lo que estoy yo. ¿Qué zorratti, loco? No te arragas el pillo que esté bien clarito con el flaco en la cabeza. Vos no viste nada. Y como sos un nabo, te hiciste cualquier película en la cabeza. Ojo, ojo con lo que decís. Bajame la mano, flaco, si no querés que te rompa la cara de una piña, bocón. ¿A quién carajo? A vos, amigo. ¡Párenme un poco! ¿Qué les pasa, chicos? Nada, que ese Pancho viene acá a provocar. Ya, tío. Bueno, párenme un poco. Luka volvió a trabajar y vos andá... Párenme un poco, por Dios. Perdiste, capo. Bancatela. No le llenes más la cabeza a Brenda. Luka. ¿Este pibe es Pablo? Sí, sí. No me gusta para nada. Muchachos, muchachitos. No se pongan nerviosos que no veo con ustedes, ¿eh? Vengo en compañía de la dama. La historia se nos hace tarde, ¿eh? Sí, vamos. Manejó vos, barro. Barrios. Sí, yo manejo. Bueno, es lo mismo. ¿Vos sabías que yo era el chofer de Victoria? Mirá qué lindo. Te felicito. Gracias. ¡Eh! Papá, ¿qué haces? No, estás loco, vos. Sacá la manita, sacá la manita. Sacá la manita. Cuando cerrá la puerta, así, mirá. Guarda los dedos y cerrá la puertita. Vos tenés mucha fuerza. Le podés lastimar los deditos a la jefa. Despacito. La tenés que cuidar a la jefa. Ella siempre viene muy concentrada en el trabajo leyendo. Ella lee, lee mucho. Si vos pisás el acelerador muy fuerte y vas tocando el freno muy fuerte, se saltea muchos renglones, ¿me entendés? Vos, con música. Freno, acelerador, freno, acelerador. Relajadito. Sin manejar, guerrero. Vos andá despacio que llegás más rápido. ¿Estamos? ¿Algo más? Nada más. ¡Vamos, barrios! Sí, señor. Bueno, disfruten de la comidita, ¿eh? Buen provecho. Buen viaje, Viteria. Buen viaje. Gracias, Marco. Barro, no chupé alcohol vos, ¿eh? No chupé. Vamos. Los choferes no chupan, ¿eh? Despacito, Barro, despacio, ¿eh? ¡Eh, despacio! Que caen recontra pesados esta gente nueva. Una patada de hígado. A mí no te cuento. ¿Qué te parece si nos vamos juntos al río, pasamos la tarde juntos? Ay, me encantaría, pero es un día pesado. No, no puedo. Tengo mucho trabajo. Está bien. No te enojes, ¿sí? No, 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 no. La verdad que yo también tengo un día bastante complicado, así que... ¿Está todo bien? Sí, estamos los dos igual. Igual nos vemos después en casa. Dale, a la noche. ¿Eh? ¿Qué pasa? La verdad, me había hecho un poquito ahí la película. Nos imaginé a los dos juntos en el río, pero no pasó nada. Está todo bien. Nos vemos después, a la noche. Dale. Chau. Chau. Papi. ¡Pará, pará! ¡Ay, Dios mío! Hola, mamito. Mirá lo que te... ¿Me hiciste vos, loco? ¿Me hacías todo? Lo que te quería decir era eso, que yo tenía que ir al colegio a buscarlo. No me dejaste hablar. Ya voy, ya voy, ya voy, mi amor. Ya voy. ¿Qué pasó? ¿No estabas a ver? Sí, bueno, pero sí estaba. Lo sé, qué sé yo. Hasta que iba hasta la casa se me hacía más tarde y vos supuestamente estabas muy apurado. No sé, hay que ponerle rueditas a la mochila. Terco, Terco, vení. ¿Vos hace un poquito con Nano? ¿Sí? Que vaya practicando, ¿sí? ¿Con quién va a practicar? Con el Terco va a practicar lo mismo, mejor con los cuadros. Con vos. ¿Qué era eso tan urgente que me querías decir? Adelante. Permiso, señora. Le traje su té. Gracias, Sofía. ¿Cómo le gusta internet, señora? Ay, es que se encuentran cosas fabulosas. Estoy chocha. Ahora estoy buscando unos prismáticos parecidos a los que me regaló mi madre cuando era chica. Yo iba mucho al Teatro Colón a ver ballet y sacaba mis prismáticos divinos. Hasta el gesto es elegante, ¿no? Claro, si se sentaba atrás no debe haber nada. Perdón, pero mi abono es en las primeras filas. Lo que pasa es que los prismáticos te dan cierto glamour. ¿No quiere que la acompañe a uno de esos negocios donde ven esas cosas? Mirá que sos pajuerana, ¿eh? ¿Para qué voy a salir si los puedo comprar desde acá, cómoda, desde mi casa? Ah, ¿y en qué sitio? Alamaula.com Ah, mire qué bien. Sofía, divina. El día que vayas a ver ballet, ópera, el Teatro Colón, te presto mis prismáticos. Ahora retirate, por favor. Permiso, señora. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Hola. Me gustó muchísimo esta idea de Connie de coincidir los diferentes tipos de chocolate con las diferentes situaciones románticas que se van generando a lo largo de la vida. Sí, Connie hizo crecer una idea de Natacha. Ah. Un chocolate para compartir de a dos. Un chocolate para compartir de a dos. Es excitante. Entonces, ¿está aceptada la campaña? Aceptadísima. Eso sí, transmitíle cuáles son mis dos sugerencias a Connie. Sí, sí, por supuesto. Es un aporte valioso el suyo. Muchísimas gracias. Aprende rápido el negocio. ¿Sabe por qué aprendo rápido? No, porque tengo la mejor maestra. La más linda. Salud. Salud. Me gusta este lugar. A mí este momento. Y este lugar es uno de mis favoritos. No. ¿Qué más? Abajo. 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 Los más alejados del plato son los que vamos a usar ahora para la entrada. Estos. Exacto. Sí. En mi casa, cuanto menos cubierto usamos, menos plato usamos, menos detergente gastamos. Así dice mi hija. Me gusta eso de usted. Es sincero. Directo. Aloha. Hello, Victoria. Estamos acá. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde estabas? Perdón, me quedé pensando en algo. ¿En algo? ¿O en alguien? ¿Pensabas en Marcos? Decime la verdad, Victoria. Sé sincera conmigo. Por favor. Bueno, flaca. Tratá de tranquilizarte un poco, ¿sí? Sí. Hola. ¿Te das cuenta, no? ¿Qué? ¿Te das cuenta lo que yo te digo? Que me dio vuelta la cara. Como están haciendo tos en el barrio. Yo estoy segura que ya lo saben y que me odian todos. Pero la gente es metida, Flanquita. No, es así. Es metida. Vos tenés que tranquilizarte un poco. Le digo, no. Estoy segura que se enteraron de todo. Ya está. No se van. Fuiste vos, ¿no, Isabel? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón? Que vos estuviste contando nuestros problemas. Perdón, perdón. No hacía falta. ¿Vos me estás acusando de chuma a mí? ¿Pero con qué cara, nena? Por favor. No hacía falta. ¿Qué no hacía falta? ¿Sabés qué pasa? Que cuando a mí me preguntan, yo digo la verdad. Digo la verdad. No miento, ¿entendiste? No miento. Vamos para adentro, Flanquita. Lo único que quiero que me digas es si tengo que tomar algún tipo de precauciones con respecto al señor Marcos Guerrero. No entiendo. ¿Qué no entendés? ¿El idioma? ¿Cómo te lo explico? ¿No me dijiste que Guerrero y vos fueron novios? Sí. ¿Vos viste la escenita de celos que hizo recién en la playa de tallonamiento? Dándole instrucciones a barrios, tartamudeando ahí. No son celos. Marcos me cuida. ¿Te cuida de mí? De todos. Es su manera, él cuida a la gente que quiere. Te trata como una criatura cuidándote, protegiéndote. Bueno, ya se va a dar cuenta que de mí no tiene que cuidarte ni protegerte. Seguramente. ¿Cómo está Teresita? ¿Qué tema, Teresita? Ahí anda, ahí anda, complicada. Está internada, Teresita. Ah, resultó ser más grave de lo que pensamos. Sí, estamos complicados, sí. Está internada en una clínica psiquiátrica. ¿Para tanto? Y sí, bueno, es una patología muy aguda. Una mezcla de fármacos y alcohol y depresión y... Y bueno, no me quedó otra opción. Ey, te fuiste de vuelta. Te quedaste mal con lo que te dije. Estaba... Pensaba en Ciro, en que pobrecito debe estar sufriendo con esta situación. Sí, está sufriendo, Ciro. Y eso me hace sufrir a mí también. Pero bueno, le busco el lado positivo. Esto lo va a ayudar a madurar. A crecer. Se va a dar cuenta que... Su madre es como es. Y punto. No vale invocarla a los agujeritos de la mesa, ¿eh? En el café con leche del señor. Mirá, mirá. Sí, sí, sí. Sí, con un café. Así toma otro. Sí, le acercaste. Sí, le acercaste. Adentro del café. Dale. Bueno, el juez hizo lo que tiene que hacer. El nene tiene que estar con la madre. El juez hizo lo que tiene que hacer. ¿Sí? Sos una traidora. Vos me jugaste sucio. Otra vez me jugaste sucio. Ay, por favor, no seas tremendo. ¿De qué hablar? No, ayer no me dijiste que tiene espacio. Que íbamos a arreglar las cosas entre nosotros. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué hiciste yo? Ay, bueno, no te preocupes. Vas a tener mucho más tiempo de usar esas remeritas. Así alegres para ir a ver a tu ex. ¿Cómo se llama? Gisela, Gisela. No entiendo cómo se llama. Siempre te pones por delante, enano. No te importa un carajo. No me importa lo que pienses de mí. Ahora vas a tener que acatar lo que diga el juez. ¿Cuándo pensabas de símelo, Etienne? ¿Qué cosa? ¿Cómo qué cosa? Que les dijo que no. No que les dijo que sí, como vos me dijiste que me mentiste. No, bueno. Te mentí para que no te sintieras mal nada más. Para que no sientas que arruinaste mi única oportunidad de triunfar. Apareciendo ahí. Ah, vos pensás que yo arruiné tu única oportunidad, ¿no? No. No, no, no. Me hago cargo. Fue culpa mía. El dúo con Lola no funcionó. No tiene la química que busca Etienne. Bueno, ya está. Ya fue, ¿no? Sí. Bueno, ya habrá otra chance, ¿no? Sí. Bueno, hasta mañana. Pará. ¿Qué pasa? Yo sé que no te gusta mi opinión, pero no me gusta, Pablo, para vos. Uy, no empieces, por favor, te lo pido. No empieces, ¿sí? No empieces. No me gusta ese pibe. No me cierra. Bueno, con que me guste a mí es suficiente, ¿sí? Bueno, yo te advertí, ¿no? Bueno, hasta mañana. Chau. Chau. Ahora, lo que usted me está diciendo es que este chico siempre fue un problema. Básicamente, sí. Un problema para la institución, para su hermana y para sí mismo. Entiendo, sí. Mire, cuando su hermana lo trajo a internación contra su voluntad, yo supe que ahí iba a ser un tratamiento muy difícil. ¿Esa fue la vez que se escapó? Esa fue la primera vez que se escapó. Luego volvió, también contra su voluntad. ¿Y mejoró? No. Volvió a escaparse. Mire, en un paciente adicto lo más importante es querer salir. Eso lo es todo. Claro, este chico no quería... Y no. Bueno, entonces volvió a escaparse. En ese momento la hermana nos pide tiempo para encontrarlo por sus propios medios y nos promete volver a traerlo. ¿Y qué pasó? Nunca más volvió. Ahora, doctora, usted profesionalmente, ¿no? ¿Usted cree que este chico es peligroso? Mire, todo adicto es peligroso. En el caso de Facundo tenemos rasgos esquizoides, aspectos bipolares, lo que lo torna realmente peligroso. Ahora, dígame, ¿usted no tendría una fotografía de este chico? Ahora todo el mundo me debe estar dando con un caño. Eh, flaquita, pero de eso soy, ¿me entendés? Mañana ya se olvidaron todos. Y si es por escándalo, lo disfrazo a Valterco de Mina y lo llevo a un bolichón de la Ruta 8 y listo, ya está. No, está bien. Gracias. Escuchame, ¿querés que te acompañe a tu casa si descansas un poco? No, 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 está bien. Tengo que organizar todo el tema de la mudanza, así que... ¿Mudanza? ¿Qué mudanza? Me vengo a vivir con mi viejo. Ah, no sabía nada. Sí, sí, yo creo que va a ser lo mejor para no sentirme tan sola. Si querés me podés ayudar a, no sé, a embalar algunas cosas. ¿Ayudar? Ayudar no, estás loca. La voy a hacer yo solito. No te olvides de que estás embarazada. Bueno, Vicky, un éxito, no nos podemos quejar. Tuvimos tiempo para cerrar todos nuestros temas laborales y hasta pudimos tener un momentito para hablar de nosotros. Un lujo. Era la idea. Sí. Pero sabés que hablamos mucho del pasado, ¿no? Hablando de nosotros y del trabajo hablamos mucho del pasado. Y yo me doy cuenta que cada vez que hablo mucho del pasado inmediatamente proyecto y necesito hablar del futuro, de lo que viene, de lo que puede pasar. ¿Te pasa eso o no te pasa nunca? A veces. ¿Y cómo es? ¿Cómo te imaginas tu futuro? La verdad es que antes era una persona que tenía que tener todo controlado y calculado. Y ahora no, ahora me gusta que la vida me sorprenda. Qué buena respuesta. ¿Y usted? ¿Y yo qué? ¿Cómo se imagina el futuro? ¿Cómo me imagino el futuro? ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría? Me gustaría encontrar una mujer que estuviera a mi altura. a mi altura pasional e intelectual. Una mujer bella e inteligente que comparta mi visión del mundo. Eso me gustaría. ¿No debe ser fácil estar a su lado? Mucho más fácil de lo que te imaginás. Perdón, es mi madre. Tengo que atender. Por favor. Mamá, estoy en una reunión. Oca, oca. ¿Y te queda mucho con el carquita de Montalbán? No puedo hablar mucho. No me hagas una escena. No, no, es que me quedé pensando. Me parece que está bueno que me ponga celoso. ¿Y cómo es eso? ¿Se me despertó? Se me despertó todo. Estoy en la alargada. Estoy agarrado al volante y la revolución es a fondo. Tengo la revolución a fondo. Mi amor, mi amor, venite para el taller. Ya. No puedo, mamá. Despachámelo rapidito, entonces. ¿Dale? Después hablamos. Oca, besito por todos lados. Por todos, todos lados. Mami. También. ¿Todo en orden? Madres. Dale, 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 dale. Muy bien, muy bien, que estás jugando. Yo le gané a Teco. ¿En serio? Sí, sí, yo le gané. Te vas a tener que quedar un tiepito más de lo que pensábamos en la casa de mamá. Pero, ¿por qué? No, ¿volvieron esos tipos? No, 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 mi amor. ¿Y entonces? El juez que ayuda a los padres que se separan, dice que vos tenés que darte en la casa de mamá por un tiempo. Sí, sí, pero yo no quiero eso. No es definitivo, nanito. Vos sos grande y me tenés que entender. Lo que dice un juez, uno lo tiene que acatar. No tiene otro, ¿entendés? ¿Me entendés? Me toca. ¿Qué pasa? ¿Una foto? No, la verdad que no tenemos foto de Facundo, pero puedo hacerle una descripción. Ah, ¿usted podría hacer eso? Sí, claro, por supuesto. Bueno, muy bien. Bueno, le vamos a pedir que nos haga una descripción para hacer un identikit. Debo aclararle que esto nos va a llevar un poco de tiempo, ¿no? No hay ningún problema. Cuente conmigo. Agradezco su buena voluntad. Entienda que este caso nos tiene un poco inquietos, comprenderá, ¿no? Entiendo, sí. Facundo tiene un trastorno grave. Puede ser bastante peligroso. ¿En serio, Breno, te enteraste cómo se agarraron Lucas y Pablo? ¿Cómo que se agarraron acá? No, no se ve. Sí, sí, lo tuve que ir a frenar yo. Ay, no, hay razón. Estaban así que iban y venían. Sí, sí, a Lucas no le cae bien Pablo, Breno, ¿eh? Dice que es peligroso. Sí, ya sé. Me la dijo a mí también. Sí, no sé. ¿Vos qué pensás? ¿Cómo que...? ¿Qué pienso? ¿Qué pensás? Sí, que pienso que Lucas está celoso y que por eso viene y me dice cualquier cosa. ¿Estás segura, Breno? Flor, Pablo es muy tranquilo. Y no quiero seguir hablando de Lucas. Por favor, ¿sí? Dale. ¿Qué pasa, mamá? ¿No lo había hecho el terco que está raro conmigo? Está rarísimo. Mirá, ahí está con Leo. ¿Cuál es el problema? Pará, pará un poquito. Decime qué por qué haces que pasa. Escuchame, pero concéntrate un minuto. Mirá, mirá, te lo grafico. Mirá, mirá. Mirá, esto necesito. Mirá. Un empujoncito. Un pac y tic y ya está. A ver, Pupi, yo te explico una cosa. Estoy hasta las manos con la mudanza con la flaca. Decime qué te pasa, dale. Alejandra. No sé, tengo miedo que me eche del bar, que rompa la sociedad que tenemos. No, mamá. No, mamá, no, mamá. Me quedo sin el bar, me quedo sin nada, hijo. Pero no te va a dejar en banda. El terco no es así. ¿Y vos qué sabés? ¿Y si alguien le contó de mi historia? Acá en el barrio que se la pasan hablando. ¿Cómo vas a ver? No creo. No me animo, no me animo. No me animo como que tengo una... No es alguien, ¿entendés? No, no puedo expresarme. Pupi, pará, pará. ¿Cuál es tu miedo? No, yo quería... Viste que yo soy medio Miguelazo. Perdóname, Miguelazo. Bueno, y estaba de novia. Viste que vino acá con el oficial ese que después no vino más, desapareció. Y no sé, no sé qué hacer. A mí me parece que vos le metés mucha rosca a todo esto, mucha cabeza. ¿Y qué hago? Es que eso justamente le tenés que meter menos cabeza y más acción. Ya vas a saber lo que tenés que hacer, Pupi. Vos te tenés que tirar a la pileta de una vez. ¿Y si está vacía? Te la ponés. Yo creo que lo mejor es que vayas y le digas todo de una. Encaralo y decirle todo. Vos decís, pero no... No, no, no me animo, no me animo. Bueno, tomate tu tiempo. Pero no hay otro. Lo que tenga que ser... ¿Será? Será. Lo que tenga que ser... ¿Qué? ¿Qué? Lo que tenga que ser... ¿Cómo estás? Hola. Bien. Esperá, 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 no te vayas. ¿Qué pasa? Montalbán quiere una reunión entre los tres. ¿Ahora? No, no, ahora no. Pero no acá, más tarde en su oficina. ¿Ah, sí? ¿Y sabés de qué se trata? ¿Y desde cuándo el jefe nos dice antes de qué se trata? Bueno, ¿qué? Quizás tenías idea de algo, no sé. No, no sé. ¿Me puedo llevar? No, gracias. Tengo muchísimas cosas que hacer. Dejá, yo voy por mi cuenta. No faltes. No voy a faltar. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo andás? Y acá ando yo, acá ando. Ahí, sí, 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 peleándola, peleándola. Escuchame una cosa, Tanito. Sí, eso te llamaba por los repuestos. Sí, ¿te llegaron? ¿Los tenés? Joya. ¿Cuánto es? No, no te puedo llevar la guita yo ahora, ¿sabés? No, ahora no puedo. No, pará. Pará, no te enojes. No te pongas nervioso. Tranquilizáte. Escuchame, tengo Wanda en mi Movistar. Ahora en un toque te va a llegar un mensaje confirmándote que tenés los 500 mangos. O acá, o acá. Chau, Tanito, gracias. Chau, chau. Asterisco, asiento 16, numeral. Enviar dinero, 500 mangos, enviar. Ay, al fin, Melena. Ya voy, cuánta ansiedad. Pero es que al teatro hay que llegar temprano y al teatro hay que ir tosido, como dice nuestra amiga La Borges. ¿Qué quiere decir tosido? Tosido. Tosido. Ah, gran verdad de Grace. Por supuesto. Ay, por favor. Señor, con razón la tardanza. Está... ¿Cómo estoy? Decime. Emilio. Me dejó sin palabras. ¿Sin palabras? No, eso sería un milagro. Ay, Pablo. Estás muy elegante. Gracias. Bueno, tengo que decir que vos también estás muy elegante. Bueno, por favor, me preparé para esta ocasión compartirla con usted. Bueno, ¿vamos? Sí, un segundito que le diga una cosita a Pablo. ¡Pablo! Ay, por Dios, que son esos gritos. Ay, no, perdón. Lo que ocurre es que los chicos se ponen los cositos acá, escuchan música y no escuchan nada. Emilio. Nos vamos al teatro. Cuidá bien la casa, por favor. Quédese tranquila, señora Elena. Confío en vos, Pablo. Por supuesto, que disfruten de su obra. Bueno, así espero. Oíme, las noches así de viento, Brendi se pone como nerviosa, ¿viste? Así. Bueno, vamos yendo. Bien, adiós. Sí, vamos. Señora Elena. Sí. Discúlpeme el atrevimiento, pero se ve muy elegante. Muchas gracias. Ay, qué... Emilio, ¿cómo la viste a Victoria? Bien, como siempre. Vamos, espléndida, Vicky. Por favor. Gracias. Vamos. Vamos. No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Y quién es el padre? Leo. ¿Leo? ¿Vos te das cuenta que Noel es... Casi nos arruina la vida a todos, casi te la arruina a vos, a Marcos, a todos. Nos dejó mal a todos. A Marcos, a mi papá. No, no me quiero imaginar cómo está Isabel y Leo. Y... Perdón, ¿no? Marcos. Digo, ahora están libres los dos. Es todo muy reciente, Bren. No... No sé cómo seguir. Es demasiado. No le cuentes a mamá sobre esto. Emilio ya sabe. Pero quiero esperar para decir sobre mamá, ¿sí? Sí. Dale, no te preocupes. Gracias. Me voy a hacer un té. ¿Querés? Sí, pero, espera, Vicky. Yo te quería hacer una pregunta que me está dando vuelta. Sí. Decime. ¿Vos escuchaste de nuevo a Ciro pelearse con el padre o algo así? No. ¿Por? Viste que vos me pediste que esté atenta. Sí. Bueno, Ciro estaba muy mal en la empresa. Lo encontré llorando, muy angustiado por el tema de la madre. Y cuando me iba a contar qué le pasaba, entró a Montalbán. Se lo llevó para hablar y después cuando me lo volví a cruzar, era otro. ¿Cómo? ¿Otro? Sí, sí, estaba como, no sé, como cerrado, serio. Teresita está internada en un psiquiátrico. ¿Qué? Con razón, con... Bueno, imagínate que Ciro no lo debe estar pasando nada bien. Dentro de tus posibilidades. Tratá de acompañarlo. A mí Ciro me parece un buen chico. Sí, obvio. No lo voy a dejar solo. Voy a hacer el té. Dale. ¿Y Marcos te dijo que iba a venir, mamá? Sí, me dijo que iba a venir, ¿viste? ¿Te imaginás cómo está, pobre negrito? No entiendo por dónde anda. Bueno, mami, tenés que estar tranquila. Porque con la raviolada que estás haciendo, seguro que le levantamos el ánimo. No, ¿te parece? Yo no sé, pobre negrito. Ahí está, ahí está, ahí está. Pa, hola, 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 pa, hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, pa, lindo. Me voy a pegar una duchita y como con ustedes que tengo que salir de nuevo después. No, 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 vení para acá, vení para acá. ¿Qué pasó? Vení, vení porque tu hermana y yo tenemos que hablar con vos. ¿Qué dice aquí? ¿Pasó algo? No, no, no. No pasó nada. Te queremos decir una cosa. ¿Qué? Que primero vos renunciaste a Victoria para quedarte y hacerte cargo del hijo de Noelia, ¿sí? Sí. Y eso te hacía un hombre grande. Sí, un hombre del que estamos muy orgullosas nosotras. Bueno, muchas gracias. Gracias. No, que no sigamos hablando de esto porque se me hizo un nudo en el estómago y me voy a pegar una duchita. No, vení, vení, vení. No, no, no. Y después, y después con todo esto, ¿qué te pasó? Sí. Eh, vos seguís de pie y vení, dame la mano. Y lo que te queríamos decir es que... ¿Qué? Bueno, que a pesar de todo, estamos acá los tres juntitos, más fuertes que nunca. Sí, sí, muy unidos. Claro, con tu hermana, con todo lo que le pasó, ¿no? Viste, pobrecita y... Y ya está, mami, eso es lo importante, que estemos los tres juntos, unidos. Y fuertes. Y fuertes como siempre. Muy fuertes, muy fuertes. Estamos juntitos, ¿eh? Para hacerle frente a la vida, ¿sí? Sí, 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 sí. Y te amamos, te amamos. Yo también, las amo. Ahora, todo esto era para... Para decirme que me estaba preparando una radiurada. Ay, ay. ¿Por qué no me lo dijiste de frente directamente? Directamente no era más fácil, ¿má? No, 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 no. Te amo, te amo. Ay, Dios mío. Ay, cómo te enganché. ¡Ah! Páilale, por favor. Diego me dijo que estabas acá. Ay, qué luchón que es, que se me ha matado un infarto. Mirá, toca, toca. Bueno, no es para tanto. Ay, por favor. Ay, qué estará pensando esa cabeza loca. Ah, menos mal que esto no tiene techo, si no... A vos te pasa algo, Terco, y no me querés contar. Bueno, a todos nos pasan cosas. No, no es a mí. Sí, sí, ya sé, ya sé. Pero yo me refiero... No sé. ¿Pasó algo que te dijeran de mí? ¿Algo? ¿Pasó algo conmigo? No, 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 no. Bueno, decilo. ¿Estás segura? Sí, por favor. Quiero escucharte. Má, dejá de revolver los ravioles, caramba. Estás jugando con la comida. No juegues con la comida. Tú al menos se clavó dos platos antes de irse. ¿Por qué te pasa? No sé, no sé. Estoy como... No sé, revuelta. No tengo hambre. No se juega con la comida, nena. Por favor. ¿Qué te pasa? ¿Te duele la panza? No, no sé. Estuve todo el día así, como... Sin hambre. No, no sé qué te pasa. Vos estás celosa. ¿Querés que te haga bien su cita? Como cuando eras chiquitita. No, 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 mamá. No tengo hambre, en serio. Mami, me siento como revuelta. Ah, bien. ¿Dónde viene el avioncito? No quiero más. A ver, arriba. ¿Quién es? Marcos Guerrero. Permiso. Permiso. ¿Qué hace acá? ¿Qué hace o qué haces? ¿Nos vamos a tutear o no? No, sí. Tú y yo, perdón, es la costumbre. ¿Qué haces acá? Te pido perdón porque, bueno, soy desubicado a la hora que llegué, pero bueno, necesito volver con vos. Sí, con vos. Conmigo. Ajá. ¿Puedo pasar? ¿Y ya está acá? ¿Ya estás acá? ¿Pasa? ¿Paso? Sí. Permiso. Me siento acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Un té? ¿Un vaso de agua? No, no, no. No te quiero poner en gasto, no. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, eso es lo que quiero hacer yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Montalbán? Yo te veo cerca de Montalbán y se me huelen los pájaros. Bueno, tranquilo, Marcos, me caliento, me caliento. No, que no se te huele nada, por favor. Bueno, sí. Bueno, entonces explícame por qué, a ver, por qué fuiste a morfar con Montalbán, a ver. Pura estrategia. Ah, estrategia. Ah, ¿qué lees? No, porque yo me voy a ir a comer con la vecinita del barrio y es una estrategia. No. Me voy con las mellicitas. No, es lo mismo. Ah, ¿no? No, porque yo estoy segura que Francisco está ocultando algo. No le diga a Francisco. Montalbán se llama. Bueno, tranquilo, Marcos, no te preocupes. Este señor, Montalbán. Señor no. Montalbán. Montalbán. Mejor, mejor. Ahí está. Montalbán. Ahí está, Montalbán. Ahí está. Él nos quiere hacer creer que es una persona que no es realmente. Es obvio eso, Victoria. Se lo vi a la caripela que tiene el día que lo conocí. Una cara de garca, va. Una cara de garca, tío. Escúchame. Escúchame. Esto. Hoy me enteré que internó a su exmujer, a Teresita, en un psiquiátrico. ¿Cómo? Bueno, yo te llamo. ¿Te llamo? ¿Me llamás o me llamás vos? ¿Sí? Va a estar todo bien, ¿eh? Así, así, fuerte, así. Escúchame. Va a estar todo bien. Nos vamos a ver. Te voy a pasar a buscar por el colegio. Vamos a guardar el pool. Tenía ganas del pool. ¿Eh? ¿Eh? Vamos, macho. Dale. Dale. Dale, Danito. Dale, mi amor. ¿Vamos? Dale, dale. Vamos. No me quiero, mi papá. No me quiero. Lo que me llama la atención es que fue justo al día siguiente, que Teresita y yo nos encontráramos para hablar. Ella me llamó. Estaba a punto en un momento de contarme algo sobre el pasado de Montalbán. Algo que a ella la asustaba, la tenía como... ¿Me entendés? Sí, sí, te entiendo, sí. Se la sacó del medio, así nomás. Sí. Sí. Y claro. Porque yo, lo que pienso es que él sabe que yo estuve ahí hablando con Teresita. ¿Y cuál es la mejor manera? ¿De silenciar o desacreditar a alguien? Sacás el medio y esa es la mejor manera. Sí, sí. Yo te voy a decir una cosa, ¿sí? Sí. Este chabón, Montalbán, es peor, pero mucho peor que Lorenzo. Y anótalo, ¿eh? Bueno, por eso. Por eso, malo. Anótalo porque después vos te olvidás. Más a mi favor. Él nos va a hundir. Y yo no tengo una sola prueba. ¿Seguro? Bueno, tengo que anticiparme. ¿Cómo anticiparte? Tengo que lograr que él crea que yo estoy de su lado. Yo soy la única persona que puedo acercarme a él. Usted no tiene... Vos no tenés por qué acercarte a Montalbán. Él te quiere hincar los colmillos. No. No te acercás a Montalbán. No, a Montalbán no. Por eso mismo. Porque me quiere hincar los colmillos. ¿Sí? Yo. Sí. Tengo que seguirle el juego. ¿Cómo? Y me enamoré, y me enamoré perdidamente desde el día que entraste a mi bar por la puerta y atrás tuve un arcoiris lleno de colores y de colores. Y me enamoré, me enamoré y no duermo hace meses que yo no puedo dormir, ni de día, ni de noche, porque sueño todo el día con vos y toda la noche. Y eso, y te lo dije. Y ya está. ¿No me vas a decir nada? Má, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? No sé, mami, estaba bien, pero de repente se me revolvió todo y me... ¿Sabés lo que siento? Así como... Como náuseas. Bueno, entonces, ¿sabés qué hago? Ay, sacame este plato, por Dios. No, ¿sabés qué hago? Te puedo preparar con aceites. Con aceites solo con manteca. No quiero nada, más. Bueno, te saco, te saco. Ya sé, ya sé qué hago. ¿Sabés qué? Te voy a dar dos pastillas de sanisquestal, que son para la panza, que yo me las tomo. Y enseguida, de tomar pastillas, de automedicarte, no hace bien. Tenés razón. Te voy a preparar un tecito. No, no, mamá, mamá, ¿sabés lo que voy a hacer? Me voy a ir a acostar. ¿Qué? Así me empiezo a sentir un poco mejor y seguro que ya voy a estar bien. Sí, bueno, y te preparo un tecito, andá a la cama, andá a la cama. Te preparo un tecito. Hacé lo que quieras, Dios. Sí, te preparo un tecito. Oye, andá, acostate, te preparo un te. Sí, preparame lo que quieras. Acostate tranquila, sacate todo, te voy a preparar un tecito. ¿Y ahora qué hago con todo esto? ¿Están armando una pileta para el verano? ¿Vos me estás cargando? No, no. ¿Qué pileta? ¿Qué pileta? ¿No ves que estoy tratando de parar este chorro? ¿Y el terco? Yo qué sé, se fue al taller, hace como dos horas que no viene. Vos de esto no sabés nada, ¿no? Yo plomería, yo no, no, no te da nada. Imaginé. ¿Querés que lo vaya a buscar? Sí, bueno, andá a buscarlo, pero apurate, porque viste que acá no se puede ya ni caminar. Voy por vos, ¿eh? Dale, metele. A ver. Vamos, hijito. Tenés que ir, dale. Dale, anda. Pero no me quiero ir, pa, no, no quiero. Pero tenés que ir, por favor, te lo pido, anda. ¿No querés vivir más conmigo? Pero ¿cómo no voy a querer vivir con vos? Estás loco. Esto es una decisión del juez. Pero a mí no me importa lo que hay el juez. Yo te amo, mi amor. Te amo, eso es lo más importante de mi vida. Pero esto no lo puedo decidir yo, ¿entendés? No lo puedo decidir yo. Porque te dije que el juez que ayuda a la gente a separarse decidió que vos tenés que estar un tiempo con mamá. Pero basta, todavía no sufras, por favor, te pido. Ey, mírame. No sufras. Vas a estar bien. Va a estar todo bien. Papá va a estar con vos. Yo te voy a ver todo el tiempo. Te voy a llamar por teléfono. Te vas a cuidar. Vamos a vernos, ¿sí? Basta. Vamos, puchero, dale. Dale, campeón, anda. Vamos. ¿Sí? Vamos. Vamos, chau, chau, chau. Vamos, vamos. Vamos, ya está. Un heladito. Ven. Sí, Marco, sí. Tengo que seguirle el juego. Tengo que lograr que Montalbán confíe en mí. No, es una locura. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No, bueno, más, Marco. Bueno, basta. Trate de enfriar su cabeza, siéntese y escúchame. ¿Cómo dijo? Siéntese, dijo. ¿Qué? ¿Te sentás? ¿Y me escuchás? Así está mejor, sí. Me siento. A mí lo único que me preocupa es la fábrica. Sí. Es salvar la fábrica y salvar a mi familia. Sí, está bien. Marco, ¿es de verdad? Si Montalbán logra hacer lo que él se propone hacer, va a hundir la fábrica. Y no solo eso, va a dejar a toda mi familia en la calle. Sí, sí. No lo puedo permitir, yo no puedo fallar. Yo enfrío mi cabeza y lo único que veo es que Montalbán es un tipo peligroso. Sí. Un tipo peligroso. Lo es. Bueno, entonces... Yo sé cuidarme, yo me sé cuidar. Además, cuento con una ventaja y la tengo que aprovechar. Ah, yo sé cuidarme. Cuento con una ventaja y la tengo que aprovechar. Montalbán te quiere a vos. Te quiere a vos, Montalbán. ¿Y vos le querés seguir el juego? Sí. Entonces, ¿cómo es la mano? No, no, no hay que decirle el juego nada a Montalbán. Es una locura esto. No es una locura, Marco. No tengo opción. Esto termina mal. No tengo opción. Sí que tiene opción. Sí que tenés una opción. Sí. Ahora vos ya tomaste la decisión. Le vas a decir el juego, listo, no podemos hacer nada. Ahora vos tomamos un cafecito junto, un matecito y le buscamos la vuelta. No, ya tomaste la decisión. No, no. Momento, despacito, despacito. Vos vamos a hablar con el comisario Somoza, por ejemplo. No sé. Sí, sí, es una gran idea. Una opción, una opción. No, sí, sí. Yo voy a llamarlo a Somoza. Y le voy a decir que sospecho del principal inversor de la cooperativa, que además es el hombre que trabaja día a día para sacar esta empresa adelante porque no tengo pruebas de otra cosa. Eso le tengo que decir a Somoza. Dígame. Perdón, decime. ¿Hasta dónde pensás llegar? Para que Montalbán te crea.